Ping Pong ¡Nadie, nadie puede quitarme esa mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¿Qué hay del otro lado del gran mar? ¡Vamos, vamos! Nada me va a detener Sé que el mundo tú cambiarás ¡Alza tu voz! ¡Sí, sí, sí! Oh, yeah, yeah Puedo hacer lo que sea Oh, yeah, yeah Puedo hacer lo que quiera Oh, yeah, yeah ¡Al mundo grítalo! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! Es momento de brillar Voy a hacer que el mundo sea mejor Todo lo que sueña hacer ¡Vamos, sí! ¡Sí, sí, sí! Oh, yeah, yeah Puedo hacer lo que sea Oh, yeah, yeah Puedes hacer lo que quieras Oh, yeah, yeah Todo podemos hacer ¡Grítalo! ¡Sí! ¡He, no! ¡Gracias! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer click en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Pinkfong en YouTube